Heredero de las tradiciones corales fomentadas acá en el siglo XIX y de aquellas 12 jóvenes que interpretaron por vez primera la vallamesa de Perucho en el atrio de la iglesia parroquial mayor, el coro profesional de Bayamo prestigia cada año la celebración de la fiesta de la cubanía, esta vez en su aniversario 60. Un concierto sentido ofreció en la Catedral San Salvador de Bayamo, donde interpretaron temas de Silvio Rodríguez, Francisco Repilado, Violeta Parra, poemas musicalizados de Nicolás Guillén, entre otros. Excelencia en la interpretación y en los arreglos regala siempre el coro, una de las instituciones más prestigiosas de la cultura granmense. Por otro lado, el espacio Mibolero de la UNIAC reunió a los solistas Lisbeth Castillo, Joel Ferrat y guitarristas acompañantes junto a Radame Borrero, Luis Millet y el Quinteto Ébano. En el encuentro que devino descarga musical, se le realizó un homenaje a la destacada intérprete Maida Castañeda Cordomí por sus 61 años de vida artística. La UNIAC, Cultura Provincial y el Centro de la Música se sumaron a los reconocimientos bien merecidos a quien elevó siempre su potente voz para todo el pueblo de Cuba. Desde Gran Más, Celia María Reyes Casar, de Sistema Informativo de la Televisión Cubana.